Amigos por el amor de dios miren está lloviendo aquí fuertemente y este pero aún así les vamos a grabar la parte de la iglesia una iglesia muy representativa del departamento de Sonsonate miren qué rico eso vean no viene carro aquí está el ponche miren el famoso ponche con piquete o sin piquete eso está rico que delicia como se ve más ponche chicha de nancy miren bien no viene no viene carro así que vamos a media calle sin miedo a la muerte gente no hagan esto vamos a media calle ahora si llegamos hasta acá giramos por este lado y vamos a entrar a la iglesia al atrio de la iglesia este es el atrio de la iglesia pasen adelante hermanos hermanas estamos en proyecto de de nuestra parroquia santa lucia queremos arreglar las puertas queremos hacer muchos proyectos para envejecer nuestro templo de santa lucia también nuestro cristo negro el milagroso cristo negro de juayúa entren hagan la visita y de una vez colaboremos con la rifa para poder mantener este templo limpio envejecido pasen adelante hasta aquí llegas tenemos rica de los artículos que están al frente es una lavadora una pantalla una tostadora un procesador de alimentos el mundo lo colaboremos su colaboración será publicada gracias por colaborar hermanos gracias por colaborar hermanos y visiten nuestro centro por eso estamos con estos proyectos para poder mantener la fuerza en el buen estado para poder mantener la cintura de nuestro centro en el buen estado son muchos proyectos gracias a ustedes por su trabajo en la local gracias hermanos realmente nuestro templo es muy bello pueden tomarle videos pueden tomarle fotos y por eso pues queremos mantenerlo en buen estado colaboremos con la rifa ahora se va a hacer la rifa dentro de misa ahora se le van a entregar los artículos al ganador colaboremos son buenos ejercicios ya vamos a ver son buenos ejercicios ya vamos a ver vamos expresaros este este al pelo está en la moto es que él está bien una fachada hermosa, imponente estamos mojando Cuidado ahí Porque estas gradas están listas Y hay corriente de agua Fíjense que estaba chivo Porque se quitaba y se venía el agua Y no llovía tan Tan intenso Pero ahorita si ya está lloviendo Bastante intenso Y ahí está La puente Vamos a ir al parque Ahorita nos vamos a cruzar la calle Para llegar al parque Vamos a recorrer el parque Así que vean Ahí está Vamos a girar aquí Para grabar desde aquí de donde venimos Ahí están los trencitos de Huayua Y venimos de acá De ver La infraestructura De esta iglesia Por dentro Y ahora A pesar de la lluvia Les vamos a recorrer el parque ¿A dónde? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves como tira acá? Sí, lamentablemente Miren la basura Así dejamos Después de estar un rato En un parque bonito Se vino más fuerte Vamos a rodearlo Hay estos como Túneles Pero no son túneles Con Con techo O con plantas Sino que están vacíos Y terrible de basura Eso sí Terrible de basura Huayua por el mismo hecho De ser un municipio Ícono en el turismo En donde Puedes vivir la experiencia De los pueblos vivos Que se ha querido replicar No solamente en toda la ruta De las flores Sino en diferentes municipios De todo el país Es que Hay cientos de visitantes Cada fin de semana Que lamentablemente No tienen la educación De dejar la azul en su lugar Este sí, mire Este túnel sí Ya está lleno de plantas De enredadera Súper lindo Vamos con cuidadito Para no resovalarnos Y caernos Algo característico De este parque Es que tiene cipreses ¿Por qué? Por el clima frío Que hay Entonces Vamos a subir aquí ya Porque el otro lado Ya lo recorrimos Es donde están las mesas Del festival gastronómico El diseño De esta fuente Es de Raúl Mauricio Herrera Muy lindo Puedes dar vuelta En Caballitos Y allá están los caballos Miren Pobrecitos Se están mojando Han de tener frío Esperando que lleguen Las almas Pobrecitos No los pueden poner En otro lugar Donde no se mojen Bueno Miren Nosotros traíamos Traíamos muchos planes ¿Verdad mamá? Dijimos Vamos a comer Es un festival gastronómico Famosísimo Vamos a recorrer El pueblo Hágase por ahí Hágase por ahí Vamos a recorrer El pueblo Dijimos En La famosa Conga Conga Vamos a ir a Reptilandia Vamos Bueno Teníamos muchos planes Pero la tormenta Si no nos permite Hacer mucho de ellos Pero obviamente Igual Les vamos a llevar Toda la información A ustedes No se va a poder En un mismo día Pero si lo vamos a hacer ¿Verdad? Pero ya les recorrimos Ahora Su festival gastronómico Importantísimo Su iglesia Y su parque Que realmente Es Ya estamos hablando De que esto es El centro Del municipio ¿Verdad? Lo más importante Del municipio Tal vez no Es su máximo esplendor Porque muchos De los atractivos Pues ya No están disponibles En este momento Debido a la lluvia ¿Verdad? Entonces tampoco Se los pudimos grabar Pero Hay mucho Muchísimo Que hacer aquí En Huayua Pero si es un municipio Algo carito Y para disfrutar Tienes que traer Bastante dinerito Para poder hacer Todas las actividades Que hay para vos Vamos a caminar No es tan caras Gente Bueno la comida Los platos Son bastante Grandes Y como que se han puesto De acuerdo ¿Verdad? Es una competencia Bastante sana Porque Todo vale 6 dólares O sea Es como un precio Estándar Y te ofrecen ¿Qué? Dos tipos de ensalada Te ofrecen Lo que vieron Ustedes De verdad El plato de comida Completo Por 6 dólares Y a cualquier lugar Que vayas Es lo mismo 6 dólares Este pueblo Era el más famoso Hace Bueno como vos te escribas Si Es el pionero Es el pionero Entonces todo el mundo Decía Vamos a Huayua Y todavía Bastante gente Viene Si Mucha gente Hay aún Está lloviendo Pero hay bastante Bien Tanto hay que hacer En Huayua Que Se vino el agua Se vino el agua Pero ahí está Y ustedes saben Les di toda la información Que pude A lo largo de este video Porque No les podía Como andar hablando Como un vlog Como siempre lo hago Un video vlog Porque Lamentablemente Hay música En el ambiente O sea Cada esquina Tiene su bafle Hay música en vivo Y lo que quieran Pero YouTube No permite que suba Ese tipo de audio Con música Porque me lo corta Y entonces Los que hice en San Antonio Por ejemplo Que había festival gastronómico Y que igualmente Tenían música No sé si se fijan En esos videos Que subí Que al final Pues YouTube Me los terminó Cortando un montón O sea Hay un montón de partes Que no se escucha Lo que hablo Sino que lo que se escucha Es una música genérica Que ellos ponen Que ellos permiten También Cuando fui a Peñas del Cobán El último video Que les publiqué De San Antonio del Monte De igual forma O sea Se escucha Hice una entrevista Donde daba toda la información Del lugar Horario y todo Y había música Muy al fondo Muy al fondo Pero había música Yo creí que no iba a ser perceptible Para YouTube Pero si lo fue Y entonces también Pues quito el audio Y puso una música genérica Así que Para evitar eso Hoy no les anduve Haciendo el video Vlog Como si lo suelo Como lo suelo hacer Sí Sí Portezuelo Es parte del Sí Portezuelo Miren En la entrada Porque ahorita vamos saliendo Entonces Ya sea en la salida O en la entrada Como lo quieran ver Aquí en el desvío Está el cementerio municipal Dejo ayuda Sí Y aquí Nos hace falta Un montón de lugares Que venir Nos falta Nos falta Portezuelo Que es Un lugar Muy lindo Ya lo van a ver Cuando nos toque venir Pero de igual forma Porque no sirve de nada Ir Porque está lloviendo Y pues ahí Es un lugar De campo abierto Y no va a haber De todas formas Como el sentido De ir Si no le vamos A poder grabar Pero bien Hay mucho Mucho que recorrer Hay muchas aventuras Que hacer Así que ustedes Pendientes De los próximos videos Del municipio de Guayúa Mientras Nosotros nos vamos En este camino Con esta gran tormenta Pero Como les digo Ustedes Muy pendientes Les mando Un enorme beso Hasta donde estén Recuerden que Seguro es el guerra Y que esto decía Nos vemos en el próximo video Bye